Muchas gracias al señor alcalde, a la corporación y a todo su grupo de trabajo. Nos tomaron en cuenta porque hemos luchado tanto con los vecinos y gracias a Dios se está llevando a cabo una parte de lo que queremos, hemos soñado tener compuesto. Y al señor alcalde, muchísimas gracias por lo que nos está entregando. Para nosotros es de bastante beneficio, ya que para nuestras clientas encontrar un callejón adoquinado, limpio, bonito y para el negocio en sí es buena presentación, además que también para los vecinos es muy bueno. Gracias.